Así van las obras del futuro Sede y Cuneta Progreso y Correta Así lo decirse de Pablo Montero Así van las obras del futuro Sede y Cuneta Progreso y Correta En el día número 287 Así van las obras del futuro Sede y Cuneta Progreso y Correta En el día número 287 de hoy, martes 3 de diciembre de 2019